Para nosotros las inestables, la vida es estar en una transición constante, de subidas y bajadas, en donde el cambio se vuelve nuestro mejor amigo. Por eso creamos este espacio, para ti, para nosotras y para todos los que en algún momento se han sentido identificados con este enredo que es la vida. Somos André y Manu y te damos la bienvenida a nuestro podcast, en donde todos los martes vamos a aprender a afrontar y sobrellevar la inestabilidad juntos. Estamos muy felices de tenerte acá y esperamos que te guste. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 31, a esta nueva semana con Inestables. Esperamos que les haya gustado mucho el episodio pasado. Esa colaboración. Lo disfrutamos, fue increíble, fue re top. Fue top. Bueno, hoy traemos un episodio muy cool porque es algo que hemos estado viviendo un poquito en estos días. Sí. Un poquito mucho, mejor dicho. Y básicamente vamos a hablar sobre la dirección que uno le da a nuestras vidas, es decir, que somos los directores de nuestras vidas, ¿cierto? Nos ha pasado muchas veces que la sociedad o nuestras familias en sí tienen como un guión establecido, ¿cierto? Como si ya hubiera un director desde hace rato que dijo vean, los pasos a seguir son estos, usted va a crecer, se va a ir a estudiar, se va a graduar, va a conseguir trabajo, se va a casar, va a tener familia, va a vivir bueno y se va a morir, ¿cierto? Exacto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no queremos seguir ese guión? Pues o queremos como hacerlo a nuestra manera, ¿cierto? Exacto. Dirigir nuestra propia vida. Ajá, porque es que a uno siempre le dicen como, bueno, el colegio tiene que ser perfecto para que puedas salir, ta, 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 y de pronto están tus posibilidades o no, y ahí tienes que escoger la mejor carrera posible porque va a ser el camino de toda tu vida y te toca quedarte con esa carrera y con ese camino por el resto de tu vida y con eso tienes que ganar mucha, mucha plata para que puedas alimentar a tus hijos y... Y sigue. Y ser feliz. Entonces es como una presión todo el tiempo, como juepucha, o sea, yo sí podré cumplir este guión, ¿cierto? Como yo sí podré seguir esta pauta. O ¿qué pasa cuando yo ni siquiera lo quiero seguir? Cuando en mis planes ni siquiera puedo estar estudiando. Pues si yo me quiero ir a hacer servicio social toda mi vida, a hacer voluntaria, dos, que si yo quiero ser artista... Podcaster. Si yo quiero ser podcaster, pero... O cositas así, que entonces ahí mismo se timbra todo el mundo. Y es como... Pero se va a morir de hambre. O... Pero eso es muy difícil. O... Sí, yo conocí a alguien que quería hacer lo mismo y ahora está en McDonald's o algo así, ¿sí me entienden? Como que siempre es un pesimismo horrible o como no lo vas a lograr porque es que ese no es el factor común, no te estás desviando de ese guión que está establecido para todos. Total, hace poquito hablábamos de un tema que a mí me causa, pues como que desde chiquita ha sido muy así y mi mamá se ríe y mi papá es como... Pues... ¿por qué eres así? Ajá. Pero... Yo siempre he ido muy en contra de que me sistematicen. Es decir, yo hablaba con André, a mí un profesor me decía la niña utopías. Que porque yo siempre tenía que decirle algo distinto a lo que él decía. Y que algo que no iba a ser real, que tenía que aprender a caer en la realidad. Pero yo siempre he pensado que a los adultos, pues o a los niños cuando van creciendo, los vuelven como parte de un sistema. Y cuando uno está en un sistema se frustra. Porque no puede salir de ese sistema, ¿cierto? Porque es muy difícil salir de ese sistema. Y el sistema es ese que les acabamos de decir. Entonces cuando una medio persona o cuando un niño quiere algo distinto, quiere estar fuera de ese sistema o quiere como hacerle una nueva vía a ese camino, lo tildamos como de ingenuo, de inocente, de... Ay, qué pecado. Ay, cuando crezca se va a dar cuenta. Hay gente que crece y no se da cuenta. O sea, hay gente que crece y reafirma que por ahí no quiere ir. Y reafirma que por ahí no es. O que ese no es el rumbo que él quiere tener. Pero esto lo hacen los adultos en especial, pues, a los niños porque los adultos están frustrados. Y cuando uno está frustrado lo que quiere es que las otras personas, pues, inconscientemente también estén frustradas para que sigan el mismo sistema que uno. Porque es que cuando alguien se sale lo vemos como el enemigo, como el que está diferente a nosotros. Lo vemos como con pesar. Como, ay, no sabe lo que le va a tocar vivir. En vez de animarlo. Pues, él es el único valiente que tuvo las huevas o los ovarios de decir, no, es que yo por lo fijo no me quiero ir, por lo común no me quiero ir, por lo que todo el mundo está haciendo, yo eso no lo quiero. Y yo eso lo entiendo por parte de los papás porque los papás quieren lo mejor para uno. Sí, quieren perderlo y evitarle riesgos. Sí, como que no sé, no sé, un artista, güey, pucha, cómo va a vivir. O sea, es normal que, no los estamos juzgando, o sea, es normal que les den esos pensamientos, que les digan esas cosas. Pero como dice André, uno es el director de su vida. Uno verá si se quiere hundir, si quieres vivir debajo de un puente y ser feliz, ¿cierto? Como que hay, hay muchos matices y muchas cosas que uno no tiene por qué frustrarse en el camino de todos, porque eso genera frustración. Sí, digamos aquí hablando de sistemas. Mis dos papás, no uno, los dos son profesores. Entonces, si estamos en el sistema, estamos en el sistema. Y, pues, obviamente ellos siempre me inculcaron como, no, hija, mira, tú estudias, se tiene que ir súper bien porque el promedio va a definir toda tu vida. De ahí, te graduas, después haces especialización, maestría y ya, listo. Porque si no, no, te va a servir. Porque un título ahí no sirve de nada. Y yo los miraba así. Y yo, es que yo no quiero ni siquiera mandar mi hoja de vida a ningún lado. Pues, ¿pa' qué? Si yo no quiero eso, yo quiero emprender. Y si me quiebro siete veces, bueno, porque era lo que yo quería. O sea, yo no quiero como, por obviamente seguir el patrón que ellos enseñan y todo y han estado viviendo, como que no me permiten a mí ser e ir a equivocarme. Yo no les estoy diciendo, no, es que déjenme porque a mí todo me va a salir bien. No. O sea, yo también estaría tomando ciertos riesgos, pero son los que yo quiero tomar. Yo no quiero tomar el riesgo de mandar mi hoja de vida a una empresa, súper empresa, quedar ahí y ser infeliz. Prefiero tomar el riesgo de montar siete empresas y quebrarme siete veces porque es lo que a mí sí me mueve y es el camino que yo quiero construir. Pero ¿qué pasa cuando no somos lo suficientemente valientes y no nos desviamos? Y decimos, bueno, papi, mami, es que listo, va. Así es. Si así toca, yo lo hago. En vez de sentarnos y pensar, ¿eh, es que yo qué quiero? Hace poquito tuvimos una conversación de eso, que yo le decía a la mona, como, venga, pero es que siéntese y dígame usted qué quiere. Y yo, no sé. Porque pues a mí me pasa mucho, ya hablándoles personalmente, que hay gente que tiene muy definido lo que quiere en su vida. Y yo tengo un punto. O sea, yo tengo el punto B, ¿cierto? Pero no... El trayecto. El trayecto, el punto A, el punto B. Entonces hay muchas cosas que yo todavía tengo que definir, que todavía tengo que pensar. Pero André me decía algo muy lindo y es que, pues, tú eres la directora de tu vida. O sea, tú, di qué quieres y lo hacemos. O sea, como que mira lo que quieres y esta decisión que tienes que tomar sobre un trabajo está encaminada a tu rumbo de vida o no. Si no lo está, no lo hagas. No tienes por qué hacerlo. Nosotras, por ejemplo, tenemos el privilegio de no tener que trabajar por comida. No sé. Total. Y puede que muchas personas que nos estén escuchando de pronto sí. Y está bien porque pueden hacer como... Pues pueden aprender otras cosas, pueden ver otros rumbos, otras cosas. Y es muy lindo y muy gratificante responder por lo de uno. Nosotras estamos en... Pues como que tenemos un privilegio muy grande que es que en ese momento podemos trabajar si queremos o no. ¿Cierto? Entonces André me decía, pues, tienes esa posibilidad. Parte de ahí. ¿Lo quieres o no lo quieres? Esa es la vida que te imaginas o no es la vida que te imaginas. Y sí, hazlo. ¿Qué va a costar? Sí, va a costar mucho. ¿Qué va a doler? Va a doler. ¿Qué va a cansar? Va a cansar. Pero, pues, si va encaminado a tu vida, va encaminado a tu vida. Exacto. Y es un estrés muy diferente cuando uno está trabajando por algo que sabe que lo va a cansar, pero es lo que te mueve. A cuando no. Cuando tú estás ahí por, digamos, conformarte con ese patrón. Pues, digamos, en mi carrera, yo estudio administración de negocios, uno ve muchas cosas, no tan buenas, digamos, porque ve mucha gente eso como conformista. Pues, o que no se preocupan porque saben que, no sé, se van a graduar y, ah, algún trabajo saldrá o en la empresa de mi papá o algo así. Pero a mí me encantaba ver esas personas que desde un principio sabían ese rumbo que le querían coger a su vida. De pronto no tenían súper específico como es que yo quiero de aquí salir a Harvard y conseguir trabajo en Google. No, sé. Pero sí sabían como, hey, es que yo quiero estar en una empresa muy buena y yo sé que llegar ahí me va a costar. ¿Qué me va a diferenciar del resto? ¿Cómo va a llegar? Entonces me meto a grupos estudiantiles, entonces hago monitorías, entonces hago diplomados. ¿Para qué? Para que el día que yo llegue a esa entrevista de la empresa que más adelante la vida me pondrá, yo sí pueda resaltar y tenga un poquito más asegurado ese camino que yo quiero. Entonces ahí es donde voy. Nada llega gratis. Ustedes creen que si llegan el administrador por medio de mi universidad a este peladito que sí se enfocó como en listo, esto es lo que yo quiero. Trabajemos por eso. ¿Quién va a tener el puesto? ¿O quién se lo soñó y quién lo proyectó? Obviamente va a llegar allá. ¿Por qué? Porque uno tiene que ponerle la misma energía a lo que sueña con sus actos. ¿Para qué? Para que la coherencia entre esas dos cosas te lleven a ese punto B. Y que no tiene nada de malo, por ejemplo, ser el que quiere dirigir la empresa de su papá o el que quiere trabajar, sí, eso es lo que quiere. Exacto. O sea, sí, lo hace por él. Que no sea por conformarse. Ah, ok. Sí, que sí, eso es lo que en serio lo mueve. Porque es normal, tipo, a mí me mueve algo, o sea, mi sueño más grande es algo súper sistematizado. O sea, mi sueño más grande es ser mamá. Y a todas las niñas nos dicen es que tienes que ser mamá. O sea, tienes que planear tu proyecto de vida para ser mamá. Yo planeo mi proyecto de vida para ser mamá, pero porque lo hago con todo el amor y la, pues como, con toda la fe que lo voy a hacer. ¿Sí me entiendes? Como con todas las ganas y la motivación. No porque, ay, yo tengo que ser mamá, entonces no voy a poder ir de viaje, pero yo me quiero ir de viaje. No, pues si me entiendes, como que, o sea, es, si vas a seguir el sistema, hazlo porque tú quieres seguir el sistema, no porque el sistema te obliga a seguir. No, porque te está como arrastrando, como que, ah, bueno, para allá vamos, listo. Y está bien estar ahí mientras uno descubre qué quiere, o sea, mientras, porque uno no sabe, no todos somos Andrea Naranjo, que sabemos desde chiquitos que queremos emprender, que entramos a la universidad y sabemos, y tenemos un punto B, no, o sea, hay algunos que vamos por la vida fluyendo y no tiene nada de malo estar en el sistema mientras lo descubrimos, pero cuando lo descubrimos hay que salir, ajá, y ser valientes y salirnos del sistema, así hay que hacerlo. Sí, y muchas veces, pues a mí me pasó, yo lo descubrí, de pronto un poco prematura, no sé, pues antes, ¿cierto? Pero fue, pucha, dígame, pues, ¿cómo? Es que da la vuelta. Yo, ay, sí, yo quiero súper emprender. Ah, sí, ¿y en qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y con quién? ¿Y con qué plata? Y ahí es donde uno se empieza a poner como chiquito y uno hueco. Chiquito, no saben qué, mejor, ya no quiero emprender. Total. Pero, ¿qué? Entonces, listo, quiero emprender. Todas esas preguntas, en vez de abrumarme, siéntese y piénselas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Cierto? Y empiece a trabajar por eso, porque es que si usted se queda sentado, no haciendo nada, pues nada le va a llegar, o sea, eso es como lo más simple de la vida. Otra cosa que yo les quería contar es que hace poquito estuve en una charla súper top y la pelada, pues la ponente nos preguntó, ¿ustedes tienen un sueño? Bueno, levanten la mano quien tiene su sueño, ya listo, listo, mucha gente la levantó. Luego preguntó, ¿ese sueño a ustedes les hace doler el estómago? Y todos nos quedamos así, como, si a ustedes ese sueño no les hace doler el estómago, cambian de sueño, porque no es lo suficientemente grande y ambicioso. Yo sí tengo uno así, graba Dios, pero si tú no lo tienes, empieza a buscar, salte del sistema, o sea, como que rétate a buscar qué es eso que literalmente te hace doler el estómago, de los nervios, de la emoción, de la ambición, y es como, sí, es que esto es lo que a mí me mueve, esto es lo que yo amo, y empecemos a trabajar por eso, porque es que si no, yo creo que, pues me parecería muy triste yo tener un plan de vida en el cual yo no sienta eso. Total, y pues a uno siempre le dicen como, desacomódate, literal, o sea, estar en el sistema es cómodo, es cómodo porque es simple, es como, me despierto, desayuno, voy al trabajo, almuerzo, llego a mi casa, me duermo, me despierto, desayuno, voy al trabajo, llego a mi casa, me duermo, o sea, siempre es como, así, es un sistema, es fácil seguirlo, es acoplarse. No, y puede que alguien haciendo eso sea feliz. No, por ejemplo, mi jefe es alguien que sigue un sistema, y es increíblemente feliz, o sea, lo mueve ir a la oficina todos los días, o sea, lo mueve quedarse allá todo el día, a lo mueve dedicarle su vida a eso, y está perfecto, ojalá todo sería mucho más fácil. Pues no estoy diciendo que para él haya sido fácil, para él es muy duro, y tiene un trabajo muy duro y demasiado entregado, pero es como él encontró su felicidad, y cuando uno encuentra su felicidad lo hace mucho mejor. Lo que es malo para nosotras, pues como para nuestra perspectiva, lo que no haríamos nosotras o no quisiéramos, pues si algún día nos tocara, pues bueno, pero no quisiéramos o no es lo ideal, que cuando uno hace algo por conformismo y como por, me tocó, no lo hace bien, no lo hace del todo bien, por eso mi jefe la también, porque él lo hace con todo el amor del mundo, con toda la pasión, con toda la entrega. O sea, hay gente que está en el sistema y dice como, por ejemplo, yo estaba en el sistema de mi jefe y yo era como, y yo, no quiero hacer esto, pero pues no está mal, o sea, cada uno va encontrando su rumbo. Fue mucha total, y digamos, yo, pues cuando estábamos planeando este episodio, yo le decía a la mona, puede que alguien, pues no sé, Cristiano Ronaldo o Messi, digan, no, es que yo quiero ser el mejor futbolista del mundo, cuánta gente los hubiera mirado como, ay, qué pecado, ¿cierto? Ay, tan lindo. Pero ellos, sincero. Ellos, que entonces voy y juego futbol en la universidad, ¿se conformaron con eso? No. ¿Se conformaron con un entrenamiento de una hora diaria? No. O sea, nunca se conformaron, ¿por qué? Porque el sueño de ellos era muy ambicioso y era algo que los movía, entonces fue pucha. Dependiendo del tamaño de tu sueño, muy probablemente también tenga que ser el tamaño de tu esfuerzo. Total. O sea, si yo quiero un sueño acá, tengo que subir. Exacto. O sea, tengo que llegar. En ascensor. Ajá, no, no, no. Pues algunos sí, muy bacano. Pero la mayoría tenemos que, desde acá, si está arriba, mirar cómo subimos hasta allá arriba. Exacto. Y ahí es donde empieza la importancia de tú dirigir tu vida como quieres. Porque puede que tú llegues, pero tú defines en cuánto tiempo, cómo, si tienes que pasar por un montón de crisis y de sistemas que no te gustan, que tú sabes que no te gustan, para entonces el camino se te empieza a hacer muchísimo más largo. Pero si tú desde ahora te sientas y le pones un rumbo a tu vida, no de pronto el camino, sino la cima, vos ya vas tomando acciones que te faciliten un poquito llegar antes. O sea, lo que nosotros estamos hablando no necesariamente tiene que ser como un sueño gigante. O sea, no tiene que ser como el sueño de tu vida, lo que te vas a dedicar. No, esto también aplica para los sueños pequeños. Pues, o pequeños, entre comillas. Porque también llevas mucho trabajo. Sí. Pero, tipo, yo hace rato pues como que escucho podcast, a mí me encantan los podcast, me muero por los podcast, y yo siempre en mi mente decía como, uy, qué rico un podcast, como sentarse y hablar, y ya, como hablar y hablar y hablar, y que alguien lo escucha a uno, y los podcast son muy lindos, o sea, suenan muy bonitos y son terapia gratis. Entonces, y yo ponía un montón de trabas, ¿cierto? Entonces, como, ¿quién me va a querer escuchar a mí? O sea, yo no sé nada de mi vida ahora para hablar mierda. O sea, imagínense, y eso estoy haciendo hablar mierda. Pero si a quien no se escuche. Bueno, como que yo no me sentía un referente para que alguien aprendiera algo de mí, ¿cierto? ¿No te sentías lo suficiente para que andara ese? Ajá. Primera traba. Ya con eso, hundida. O sea, ya de ahí no había de dónde despegar. Segunda traba. No tengo absolutamente nada de experiencia, o sea, yo no estoy de comunicación, no sé nada de tecnología, pues como que no sé absolutamente nada, ¿no? Segunda traba, no soy capaz de hacerlo sola, me da mucho miedo. Cuarta traba. Qué bobada. Yo eso no voy a vivir. Pues yo eso no voy a vivir, eso quién vive de ser podcaster, ¿cierto? Ahí están. Entonces, yo luego conocí a André y le empecé a contar como mis sueños, mis proyectos. Entonces ella me dijo, hagámoslo. Yo, ah, meto, meto. Y hemos hablado mucho que André es mi canalizadora, ¿cierto? Como que nosotros tenemos una socia amiga que nos explica muchas cosas como de que uno es aire, fuego, tierra, ta, 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 ta. Y pues hay muchas cosas en las que André es mi canalizadora. André es más tierra, ¿cierto? Una tierra súper hacia el cielo, pero tierra. Sí, sí, como con raíces, pero igual me le voy a dar ratito. Yo soy como una mezcla entre aire y agua, o sea, yo solo como que voy ahí por ahí. Pero yo no tengo raíces, yo no tengo nada que me... Te asiente. Sí, como que diga, esta es la realidad. Andrea es mi canalizadora. Andrea es la que me... Está en el arbolito, Andrea, y coge un pajarito y yo... Ese soy yo y ahí me tiene como volando, pero pegadita a la tierra. Y es, por ejemplo, yo tengo déficit de atención, entonces uno tiene que tener un canalizador. O sea, uno tiene que tener una persona que sea capaz de coger esas ideas como... Júntelas y hágalas. Andrea es esa persona en mi vida, ¿cierto? Entonces, como que yo le decía muchas cosas, muchas ideas, y ella fue capaz de juntar todo eso, meterle también su idea, sus sueños y hacer esto, ¿cierto? Entonces, sí es posible, o sea, de pronto, no tú solo, puede ser, por ejemplo, en mi caso, yo nunca lo iba a hacer sola, jamás. Pero es posible hacerlo y es, mira que estas cuatro cosas las derrumbé, pues, o las estoy derrumbando de a poquitos. Que vaya a ir de eso, no sabemos todavía, pero sí queremos, ¿cierto? Queremos, esa es nuestra cima, ahí vamos. Ese es nuestro punto B. Que nadie me quiera escuchar, hay gente que me quiere escuchar. Ay, está creciendo cada vez más. De pronto, para criticarme, no me importa, pero me escucha. De que nos ven, nos ven. Eso es lo importante. Que no tengo materiales, ya los tenemos. Exacto. De a poquitos, ahí vamos. No son de nosotros, pero... Y nos llegaron sentadas pensando, ay, qué rico un podcast. No, nos sentaron, nos llegaron haciéndolo, sobre la marcha. Ajá. Hay que empezar. Y trabajando cada día más. Pues, digamos, yo a veces me pregunto, como huepucha, uno con 20 años, haciendo tanta cosa, o sea, es que yo a veces veo a la gente de 20 años no haciendo nada, ni entregando los trabajos, ni para eso se dignan a la cara de tiempo. Cuando uno le dicen que esa tiene que hacer algo, cuando uno le dicen estudie para que después trabaje y emprenda y salga y haga. Pero entonces yo decía, como huepucha, sí, ahorita tenemos ese privilegio del que hablábamos, como de que no tenemos que salir con tantas responsabilidades, no es el momento perfecto para empezar mis proyectos. Y pues sí, puede que ahorita sí me esté partiendo el culo, pero entonces, si yo empecé antes, probablemente llegué antes que los otros. Entonces es como eso, huepucha, empiecen, ¿cierto? Empiecen. Si ustedes ya tienen un sueño, si ustedes ya tienen algo muy claro que saben que quieren hacer, primero empiecen a derrumbar todos esos peros. A la edad que se les ocurra. A la edad que se les ocurra. Que se les venga. O sea, intenten, no pierden nada. Y si pierden plata, la plata se recupera. Ay, cero, grave, huepucha. El tiempo, el tiempo, igual está limitado. O sea, no nos vamos a quedar como mi tiempo, porque ahí nos quedamos. Sí, no, y algo que yo he evidenciado toda la vida es que si uno le mete buena energía, eso sale. O sea, una persona que está haciendo las cosas con amor y con buenas vibras, la vida se lo retribuye. Puede que, no de la manera que quiera, a veces, pero la vida se lo devuelve. O sea, si a usted le fue mal en un proyecto en el cual invirtió todo y después montaba otro, de pronto ahí es donde te llega como toda esa... Retribución de un esfuerzo como positivo. Y muchas veces, esos peros y esas barreras no nos los ponemos nosotros, sino la sociedad. Y hay que saber también manejarlas. Digamos, cuando yo les decía a mis papás, pero es que yo quiero emprender. Y eran como, pero ya, pero no vas a trabajar primero. Y yo, no, no voy a trabajar primero. Voy a empezar a trabajar en lo que a mí me gusta. ¿En qué? En redes, que es otra cosa que a mí también me mueve, por ejemplo. Pero a mí nunca me van a ver en una oficina yendo a cumplir horarios o yendo a mirojas de vida, empresas grandes, porque es que mi sueño no es ese. Y yo sé que el sistema me quiere poner ahí, pero yo... O sea, no me importa pararme así y encontrar todo el sistema y que se me venga una ola encima. No me importa. Es que yo sé que ya no voy a ser feliz. Entonces, ¿para qué me dejo llevar? A mí me pasó algo muy lindo. Yo me dejé frustrar. O sea, yo siempre he dicho, yo quiero ayudar gente. No sé cómo, pero yo quiero servirle de algo a la sociedad. Ese siempre ha sido mi punto B. Mi mamá me decía, tú vas a estudiar trabajo social, estás amor de hambre. Una tía abogada decía, ay, sí, uno siempre empieza así, tranquila, que después ella se acostumbra. O sea, mi papá me decía, bueno, pues mira a ver, mira a ver cómo hace. Yo no sé. Yo estoy aquí. Siempre. Esas siempre han sido sus respuestas. Como, ah, mira a ver. Yo no creo, pero pues mira a ver. Eso se le cambia después. Eso empieza a trabajar, ta, ta, ta. Yo me dejé frustrar. O sea, yo llegó un punto en la carrera que yo dije, bueno, esa mierda va a estar dura. Yo cómo ayudar gente. Putas, voy a hacer. O sea, yo qué voy a hacer. Tengo que ser abogada, trabajar, mirar, crear una empresa y luego crear una fundación. Pero tengo que ser abogada. Me metí a una práctica súper abogada porque ya iba a ser abogada. Y que me mostró la vida. No, mi amor, eso no es para usted. Por ahí cero que es. Pero vea que hay otro camino. Otro camino que es el podcast en el que de cierta manera ayudamos personas, ¿cierto? También hay otros, muchos más matices. O sea, muchos más caminos que puedo ir tomando y que gracias a esa práctica, gracias a que me frustré, gracias a que entré ahí, me di cuenta. Entonces es como abrir los ojos. A uno siempre le dicen como tienes que estar muy atento a que te muestra la vida. A que te está, hacia dónde te está llevando. Porque uno también va en un camino ahí como en un río, chocándose con gente y mirando hacia dónde va. Y uno a veces tiene la fuerza para irse por otra corriente. Y a veces no, ¿cierto? Pero es como ir yendo. Y otra cosa que tú decías, eso siempre se retribuye. Como que a mí, mi novio me lo dice muy lindo. Pues nosotros somos creyentes y decimos que Dios no se queda con el trabajo de nadie. Pero míralo solo con las vibraciones. Si tú crees en las energías, en el universo, no sé. Si uno vibra muy alto con algo, ¿tú crees que eso se apaga solo porque ya no sigas haciendo eso? Las vibraciones quedan y eso se devuelve. O sea, todo es un círculo y eso va ahí por el mundo. Vibraciones están y eso te llega otra vez. Todo lo que tú estás haciendo se te devuelve. Sí, nosotras como con este episodio queremos que, si ustedes ya saben, porque uno la mayoría de veces ya sabe, uno tiene el presentimiento de que eso no es lo que yo quiero. Y aún así uno va y se mete. Como para intentar. No, y uno sabe cuando a uno le hablan de algo que uno quiere, uno le... Es que en serio lo del estómago. Le duele el estómaguito. O sea, a mi jefe, que como les digo en esta práctica, me di cuenta. Él me hablaba de algo como es que yo te veo en el estómago. Y yo, marica, yo sí me veo ahí. Exacto. Entonces, sí, uno ya sabe. Uno se podría ahorrar un montón de experiencias como chocándose de que eso no es lo que yo quiero. Si ya lo sé y yo sé qué es lo que sí me mueve la vida. Sin miedo. Empiece, empiece. ¿Qué va a ser duro? Obvio, yo ahorita le estaba contando a la mona. Pues digamos, yo entré ya ahorita en un punto del año en el cual ya me estoy dedicando a lo que yo pienso hacer el resto de mi vida. ¿Cierto? Y lo estoy empezando. Me estoy dando cuenta que era siete veces más difícil de lo que yo pensé. ¿Pero qué? Que llegó a la casa mamá reventada de que se los juro que se me pega un ojo, pero soy contenta. Muy diferente al cansancio que yo tenía cuando no estaba en mi lugar feliz, haciendo lo que yo quería. Que era un cansancio que literalmente yo decía, me voy a morir y no me quiero parar. No me quiero parar, ajá. Yo decía, voy a dormir tres horas, pero me voy a levantar feliz, voy a seguir haciendo lo que me gusta. Entonces, como qué rico sería que tú le des ese rumbo a tu vida, que tú ya entiendas que es que todo está en tus manos. O sea, que hay decisiones muy difíciles. Sí, digamos, a mi hermana le pasó, ya le tocó renunciar en un punto sin saber qué más iba a pasar. Pero ella dijo, es que yo acá no soy capaz, no soy capaz, no es lo mío, no me gusta, no nada. Me tiro, son decisiones súper difíciles y ahora cómo está, recontenta. Pero la vida es de eso, de decisiones difíciles. Ajá, total. De desacomodarse. Hay que tener un equilibrio con algo, porque nosotros les hablamos como las personas más positivas del mundo, ¿cierto? Pero a veces ese positivismo se puede volver tóxico, es decir, todo el tiempo querer pararse y decir, estoy bien, estoy bien, yo puedo con todo, yo puedo con todo, esto no está mal, esto no está mal, si no quiero no importa, yo puedo con todo, si no soy capaz no importa, yo puedo con todo. Eso termina siendo mucho daño. Es peor, te hunde, porque ya después eso va a explotar, tú eso no lo puedes sostener toda la vida y ya vas a acabar con todo, vas a llegar como un tsunami a destruir. Es mejor tener ritos desembocadas ahí, como, es que esto está siendo muy difícil, me va a dar una semana, voy a descansar, porque tampoco. Pues o sea, es tener un equilibrio, Andrea se me estaba yendo por ese positivismo de, que yo puedo con todo, es que yo tengo todo, es que yo quiero todo, es que no me importa tener, no tener tiempo, es que no importa, es que no importa no salir. Y después dije, hey, parcerera. Sí, como, voy a parar, o sea, voy a parar y decir, tengo que tener esos, como desembocar ese río para que no se me vuelva un tsunami después. Y tampoco decir como. Pues qué río, un mar. Un río. Un río no genera un tsunami, es el mar. Sí, o sea, como que eso del positivismo a veces se vuelve no tan bueno, pues, digamos. Dañino. Con eso, dañino, como con un proyecto, uno dice, no, sí, es que yo lo voy a romper, entonces voy a invertir todos los ahorros que yo he hecho en mi vida desde que tenía 5 años hasta los 40 y los pongo todos ahí. ¿Por qué va a salir? Esto tiene que salir, obvio va a salir, es que, ¿cómo no va a salir? Puede que no salga. Ajá, o sea, uno tiene que estar aterrizadito, ¿cierto? Soñador y todo, pero dentro de la realidad. Lo que tenemos que hacer es tener como el balance perfecto entre ser muy positivos, pero tampoco dejar que de pronto esos mielitos. El realismo te consuma. Porque es que si uno se queda en la realidad, es como, la gente se quiebra. No, y es como, es re difícil. Sí, yo me voy a quebrar, es muy difícil, yo no puedo, yo soy esto a comparación de la gente que lo ha hecho. Es como, esa negatividad también te hunde. Constante, sí. Entonces hay que tener un equilibrio en como, bueno, vamos a meterle y le vamos a meter buenas vibras y esto me va a salir. ¿Por qué me va a salir? Porque voy a trabajar, porque voy a poder con esas cositas. Pero entender que no es regalado ni fácil ni mágico, no. Es trabajo y es real. Y que no puede salir todo tal cual no lo planeamos. Y hay muchas piedras sobre el camino. Nosotras con este proyecto que, a comparación con otros es chiquito, pues nos han pasado cosas que somos como, ¿Cómo? ¿Por qué? Ajá. Y si nos quedamos en esa negatividad de que esas cosas pasan, pues ahí nos vamos a quedar. Pero también si decimos, es que, no, es que esto tiene que salir, es que es perfecto, no lo ven. O sea, es un proyecto perfecto. Tiene que salir, entonces me voy a quedar sentada. Porque pues soy positiva y con mis energías es suficiente, ¿no? Sí, no. También hay que meterle realidad y trabajo. Total. Y digamos, eso iba a decir al proyecto. Nosotras no nos soñamos como, ay sí, el podcast con 10.000 seguidores. Nosotras no soñamos de una vuelta muchísimo más grande. Y obviamente ustedes nos ven cada ocho días, pero nosotras ¿cuántas veces no nos vemos a reunirnos? Toda la semana. Toda la semana. Toda la semana hablamos, no hay un día que no hablemos. Ajá. Sobre. Y no hay un día en el cual nos le invirtamos un poquito a nuestro proyecto. Por eso es que sabemos que va a ser grande, porque lo vamos a meter. Que puede que, no sé, haya alguna enrede la vida, si lo tenemos muy presente, pero eso no nos desvía de nuestra meta. Y de nuestros sueños. Qué bonito. Qué hermoso. Ojalá salgan igual de motivados como nosotras después de esta charla. Para que creen sus sueños y esto les sirvió para ustedes decir como, ay yo sí tengo ese valorcito en el estómago. Hazlo. Intenta, chiquito. Total, empieza. Si en este momento tienes que trabajar en un horario laboral 8 o 6 y puedes dedicarle todos los días de 7 a 8, hazlo. Hazlo. Eso se recompensa. Y después va a ser mucho, mucho más grande. Fue pucha, total, o digamos, yo sí me soñaba emprendiendo mucho antes. Y yo le dije, bueno, emprendo mañana. ¿Yo qué hice? Meterme a cursitos. Sí. Porque yo sé que esto me sirve para lo que yo quiero. Meterme con este contacto, porque yo sé que él me va a enseñar mucho. Entonces, empiecen, así sea, con pasitos pequeños a surtir ese sueño que ustedes ya sabemos que les mueve todo. Hijo de pucha, empiece, empiece. No, 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 porque mañana puede ser, no se siente capaz todavía, pero empiece aportándole a ese sueño. Hay que empezar a dirigir tu vida. En tus manos está. Uy. Les dejamos, este fue el episodio de esta semana, ojalá les haya encantado. Esperamos que los haya disfrutado, que le... Esperamos que lo hayan disfrutado y que les sirva muchísimo y que de acá partan para crear su vida, sus sueños. Sí, y que sean muy felices. A ver, ¿qué emoji? Hay que comenten como estrellitas. Es que yo me imagino los sueños así. Estrellitas, las estrellitas que quieran. Nos pueden comentar. Hasta este punto del episodio, envíenselo a alguien que de pronto sepan que está un poco frustrado y que tiene un sueño muy grande que lo puede cumplir, pero no se ha dado como ese paso ni se las ha creído de que sí lo puede hacer. Y ya, los amamos mucho. Y si tú estás cumpliendo tu sueño en este momento y está siendo muy difícil, tú puedes. Con toda. Con toda, que eres re valiente. Bueno, chao. Nos vemos el otro martes. ¡Gracias! ¡Gracias!